Si un día te amo al otro día más te quiero Si un día no te vi del otro estoy y te muero No puedo estar contigo un día si al otro no Un día soy feliz y al otro falta tu calor Un día un tiempo yo mis penas y mi soledad Al otro día me acompañan en mi oscuridad Un día siento que estoy vivo canto y río Al otro día no soy nada sin tu abrigo Un día sí, un día no Necesito todos los días tu calor Un día sí, un día no ¿Qué puedo hacer para tener siempre tu amor? Si un día te amo al otro día más te quiero Si un día no te vi del otro estoy y te muero No puedo estar contigo un día si al otro no Un día soy feliz y al otro falta tu calor Un día hoy encuentro mis penas y mi soledad Al otro día me acompañan en mi oscuridad Un día siento que estoy vivo canto y río Al otro día no soy nada sin tu abrigo Un día sí, un día no Un día sí, un día no Necesito todos los días tu calor Un día sí, un día no Necesito todos los días tu amor ¿Qué puedo hacer para tener siempre tu amor? Sabes mami que te quiero Necesito todos los días tu amor Un día sí, un día no Necesito todos los días tu amor Y así un día no me faltas tu Quiero darte mi cariño Entrégame mami tú tu amor Un día sí, un día no me faltas tu Hace tiempo estoy que espero De tenerte junto a mi Un día sí, un día no me faltas tu Hago el amor, vibro contigo Después estoy solo y sin abrigo Un día sí, un día no me faltas tu Un día sí, un día no Necesito tu calor Dímelo mamita Dímelo que yo me muero por favor Ya Un día sí, un día no me faltas tu Un día sí, un día no me faltas tu Un día sí, un día no me faltas tu No me engañes No me engañes si es que tienes tu amor Dímelo, dímelo, dímelo Dímelo, dímeloa Y así un día no me faltas tu Necesito tu cariño, mamita necesito de tu amor Y así un día no me faltas tú Me cansé de ser tu amante, quiero toda la vida amarte ¡Paramanga! ¡Paramanga!